Muy buenas Giovanni, a toda la excelencia de Más TV, señores, para informarles que a partir del miércoles 17 de enero se estará haciendo el cierre parcial de la carrera séptima entre octavo y once debido a que ya se van a comenzar los trabajos de arreglo 3 de la malla vial del municipio ya que se adelantaron todos los procesos de adiciones y por cambio de periodo de anualidad entonces se tocó hacer unos ajustes pero ya hay vía libre para iniciar las obras vamos a iniciar con la carrera séptima entre octava y once que se van a iniciar el día miércoles entonces pues con antelación pedimos disculpas a la comunidad pues los inconvenientes que se puedan generar por el cierre parcial de esta vía entonces el miércoles a partir de las 7 y media de la mañana ya nos estaremos con personal de la secretaría para hacer el cierre de la vía y allí pues iniciaremos con esta vía y ya iniciaremos otros procesos en los cuales se le estará informando a través de su medio para ver cuál de más de las vías del casco urbano empezaremos a arreglar y y y y y y y Gracias por ver el video.